Provece Projection Enche en esta carne, colera, nascido en el jardín Enche en esta carne, colera, nascido en el jardín Cajita está cherte, venga y mamá cherte Cajita está cherte, venga y mamá cherte Conoigato chan de que te, cajita está cherte Conoigato te saquete, venga y mamá cherte De gaki va a correrá, ama el de va a correrá Da hubi lo vuelmo, de gaki va a correrá Bapakye yanga, de gaki va a correrá Bapakye nyumba, de gaki va a correrá Gaki va a correrá, ama el de va a correrá Gaki va a correrá, ama el de va a correrá Cajita está cherte, venga y mamá cherte Cajita está cherte, venga y mamá cherte Gaki va a correrá, ama el de va a correrá Bapakye yanga, de gaki va a correrá, ama el de va a correrá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!